Música Miren, nosotros estamos trabajando del 2013 aproximadamente y ofrecemos lo que es el camping, piscina, el centro de eventos que nos visiten como colegio, empresa, como familia también recibimos mucha gente que viene a hacer celebraciones y la idea es que esos momentos sean inolvidables como bautizos, matrimonios, cumpleaños Música Bueno, era porque en ese tiempo los niños estaban chicos y yo no podía salir a trabajar afuera entonces lo vi como un buen proyecto en cuanto a tener una mejor idea de trabajo acá en la misma casa y no descuidar a los niños es buena muy enriquecedora porque uno conoce mucha gente y al ver que la gente lo pasa bien que se va con lindos recuerdos y con deseos de volver eso es muy importante para nosotros Así es, estamos acá en el sector rural de la Comuna Santa Cruz Isla de Yaquil donde este camping de Victoria una emprendedora, una empresaria ya muy reconocida de nuestro centro de negocio donde ella tiene este agro camping Los Corralones es un lugar que nutre de la naturaleza, inspira ahí la tranquilidad, el descanso y podemos comprobar en terreno como la labor de los centros ha sido muy fundamental en la vida de esta empresaria Victoria Bueno, para mí ha sido muy buena porque empecé cuando recién estaba comenzando acá con el trabajo y todo y he tenido siempre una muy buena asesoría siempre me han apoyado, me han dado ideas también y siempre me están avisando cuando hay capacitaciones que eso para uno es muy importante Hemos podido notar como ella asistió a las diferentes charlas a las diferentes capacitaciones, temáticas que hoy día son muy importantes para poder levantar este negocio que es un negocio que sin duda compone la oferta turística de la Comuna Santa Cruz Hoy día hay que difundir estos emprendimientos que nacen quizás desde la familia desde el interior, ella es una mujer emprendedora, una mujer empoderada y estamos muy contentos de mostrarla como una empresaria exitosa ella ha obtenido también un aumento de venta ha accedido a nuevos canales de comercialización también a nuevos clientes a través de la labor y el asesoramiento el coaching y la mentoría de nuestro centro de negocio Santa Cruz que ha sido muy importante Bueno, yo quiero invitar a toda la gente que nos visite estamos trabajando, haciendo arreglos para que el centro de venta esté habilitado durante todo el año entonces, no solamente en el verano por el tema de la piscina sino que durante todo el año invitar a los colegios a grupos de adultos mayores a familias que vengan a pasar un día grato acá el quincho va a estar habilitado, va a estar cerrado con calefacción, lo más cómodo posible le vamos a tratar de tener a la gente para que venga a pasar un lindo día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!